Hola, bienvenidos a Hora de Cuentos con bibliotecaria Meli. Hoy tengo un libro que se trata de plantas y se llama ¿Por qué no floreces? y está escrito por Katarina Makurova. A veces las cosas no son como parecen. Hay que recordarnos de eso. ¿A quién le gusta plantar? Sí, yo este verano planté cilantro, manzanilla y brócoli. El brócoli apenas me está creciendo, pero ahí va. Hay una planta en mi jardín. Tiene las hojas verdes igual que otras plantas. ¿Cuántas rosas o plantas tiene señor oso? Hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta plantita rara. Pero no florece. Nunca había cultivado una planta tan rara. ¿Ustedes que pueden ver lo que no puede ver señor oso? ¿Qué es esta planta? ¿Es una rosa? No. Es una zanahoria. Pero no lo sabe el oso. La cuido lo mejor que sé. La riego cada mañana y cada tarde. Barro las hojas que se caen. Es un trabajo muy duro. Uff. Miren el conejo. Me aseguro de que la planta tenga luz suficiente, pero sigue sin florecer. Sí, ¿verdad? Porque las plantas necesitan agua y sol, luz. Pero sí está creciendo, ¿verdad? ¿Han notado? Le sirvo el mejor té que tengo. Pero creo que ella prefiere chocolate. Pues, ¿a quién no, verdad? ¿Ya notaron los conejitos? ¿Qué andan haciendo? Están listos para cenar. A mi planta no le gusta el sol intenso. Cuando hace mucho calor, uso una sombrilla para protegerla. ¡Wow! Está muy dedicado a su planta rara. Nunca olvido darle las buenas noches. Si se me olvidará, sé que no dormiría. Mira el party que están teniendo. Intento enseñarle a florecer, pero parece que no lo entiende. ¡Wow! ¡Wow! Le hice un dibujito de cómo tiene que florecer. Es realmente una planta muy extraña. Pero tengo que saber por qué no florece. ¿Qué va a hacer el señor oso? Mira esos conejitos. Se comieron casi toda la zanahoria. Tenía mucha hambre. ¡Lo arrancó! Ahora sé por qué no florece. ¡Qué equivocado estaba! ¡Pobre conejito! ¿Por qué piensa el señor oso que no floreció? Estaba plantada al revés. ¿Es cierto? No, ¿verdad? Pero sí se parece a las otras flores. La zanahoria. Bueno, espero que les guste este libro que nos enseña que hay que trabajar duro, dedicarnos a algo. Y a veces las cosas no son como parecen. Bueno, cuídense. Bye.